Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Amor As Y ya sabes que si te gusta solo tienes que darle al botón de like A pincharlo a tope Y es que hoy estamos jugando unas partiditas con miembros del canal Vale, o sea yo no se como puede salir esto Si que es verdad que no vamos a estar en boss Cosa que nos complica un poco la situación Pero bueno vamos a ver que todo vaya bien O por lo menos eso quiero creer Porque el marrón me observa tanto Señor no me quiera matar eh Por favor no empecemos de esa mala manera Ay dios 3, 8, 9 Listo por este lado ya está Lo he puesto, he terminado Vale conseguido De momento todo bien, todo tranquilo Sin ningún incidente que yo vea Vale tenemos a varias personitas por aquí Yo no se hasta que punto eso puede ser bueno o malo Y bueno decir simplemente que la configuración que he puesto es la normal La que viene del juego salvo que le he bajado un poquito el tiempo de discusión Porque algunos dijeron que le parecía mucho tiempo 120 segundos Y le he bajado 75 De resto es todo normal Como viene, vale No he tocado nada No se si he hecho bien, no se si he hecho mal Pero bueno Ostras Las estos Las misiones se ven Se ve si has echado Si es impostor o no Y todas estas cosas Es Ana, es Ana, es Ana Y Ana dice Jope La mató en mi cara Vale pues entonces Creo que la vieron Bastantes personas O un par de ellas por lo menos Y ella ha dicho Jope Como que realmente La han descubierto Así que creo que no hay otro ¿Por qué demonios van todos juntos? A ver es el principio Estamos todos yendo a nuestras tareas Supongo que es lo normal No lo sé Ala Espérate que Adolfo Ha esquipeado Cuando han dicho que es Ana Cuanto menos Sospechoso ¿Vale? Porque a lo mejor no quería Votar a su compañera No lo sabemos Por cierto Ostras No me quiero quedar a solas Con Adolfo No me quiero quedar a solas Con Adolfo No sé cuánto tiempo Hay de De cooldown Pero por favor Señor Adolfo Pongan la manita Que yo lo vea Ahí Muy bien Creo que tengo Una misión Vale En el ala médica Quiero ir al ala médica Pero realmente Una de las personas Que más miedo me dan Ahora mismo es Adolfo Y la verdad es que No me apetece nada Me vendría bien Que alguien me quise escanearme Para que no creyesen Que soy yo la impostora Pero bueno No pasa nada tampoco Y solo me queda en armería Uy Pero ya esta no la he visto En un principio Que raro Arregla la iluminación Ya claro Como que voy a caer yo en eso Creo que es aquí Si Es aquí Y creo que al activar esta Se me activa otra No pues ya está Yo ya he terminado Mis tareas No quedan muchas A lo mejor son poquitas Las que vienen de normal O quizás es que Los impostores Están actuando un poco lento Se han cargado a dos A uno la han visto Pero bueno Vamos a ver si vemos Algo extraño por aquí Que de momento Parece que no hay nada Solo queda Menos de una barrita Ay no 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 Es que creo que es Adolfo A lo mejor me estoy equivocando Pero sinceramente Sospecho de Adolfo Espérate Adolfo ha entrado ahí Adolfo ha entrado ahí Se ha cerrado la puerta esta Quiero que se abra Vale Y no hay nada raro ¿No? Ay Dios mío De mi alma que susto Ay no está No está vivo ¿Verdad? Vale Yo pensaba que estaba muerto Solo digo Como dato Que Abby te vi Ah es Eli Y Eli dice que es Abby Vale Pues entonces es una de ellas Adolfo simplemente Ha levantado mis sospechas Al botar de skip Y nada Y pasó por el cuerpo O sea Que es una de las dos Seguro Además El café Me vio Como tiré la basura Vale Adolfo Bueno Adolfo a lo mejor No se fijó En eso Estaba subiendo Por donde el oxígeno Y vi el cuerpo muerto Y Abby estaba ahí A ver A Eli quizás No la conozco Tanto jugando Pero a Abby Chancy que es verdad Que miente Bastante Votamos a uno Y si no es el otro Claro Esa es la cosa Pero Deberíamos de intentar Votar al que es Realmente Adolfo ¿Verdad que me viste Tirar la basura? Si ahí no es Entonces ¿Quién? Abby Ah vale Si Abby no es Vale Pues si no es Abby ¿Quién era entonces? Eli ¿Verdad? Vale Pues vamos a votar a Eli Vamos a confiar en Adolfo Y a ver si es verdad Ay madre Este es el momento decisivo Verás tú Como no le hayan colado Bien La hemos conseguido Me he mojado Vale Le voy a dar ya Para que todos puedan entrar Y Y no se pierdan Por el camino Por cierto ¿Qué os parece Mi vestuario de Halloween A lo Chris Potter? La verdad es que es maravilloso Siento ser yo Quien lo diga Pero es así ¿A lo que están poniendo? Ana me dejó sola Y no podía Es complicado Realmente Cuando ya solo queda uno Es difícil Pero bueno No pasa nada Estamos todos Pues le damos Creo que ha habido un cambio Se ha ido uno por otro Porque creo que Sule no estaba antes Pero bueno No pasa nada Se van renovando Y aquí Pues van jugando varios La partidita Porque yo he puesto Por el Discord ¿Vale? Que ya sabéis Todos los que hagáis miembro Casi lo digo Todos los que os hagáis miembro Para disfrutar de todas vuestras ventajas Poder jugar conmigo Que os salude O según la membresía Que compréis Pues las cosas que tenga de ventajas Pues cuando más lo podéis aprovechar Es entrando a Discord ¿Vale? Que simplemente tenéis que conectar YouTube Con el Discord Y entonces Se ha puesto por Discord Que entrasen A jugar A Monaz Europa El código Bla, bla, bla Y bueno Pues Los que vayan entrando Que vayan podiendo Que lo vayan haciendo Y listo Vale Hay que tener mucho cuidado Menos mal Que Adolfo se fijó En que Abby tiró la basura Porque si no hubiésemos tenido Realmente un problema Yo hubiese votado a Abby Sinceramente Yo me fijaba menos de ella Lo siento Abby Te quiero Lo sabes Pero Aquí es que todos somos Unos mentirosos profesionales Bueno Algunos más que otros Cuando de jugar a la Monaz Se trata Ay madre Ay madre Se ha parado en cuanto me ha visto Lo siento Adolfo Pero te tengo entre ceja y ceja Parece súper sospechoso Constantemente Me da mucho miedo Vale Lo he conseguido Me falta el otro Pero vamos a intentar arreglar oxígeno No vaya a ser Que nos muramos Asfixiaos La verdad es que no es algo Que me apetezca Creo que de aquí ya se han ido Así que vamos al otro lado No nos hace falta Bueno Vamos al motor superior Y a la parte de la izquierda Toda esta Sería bastante guay Que me tocase ser Impostora en una de las partidas Porque es lo que digo siempre Lo paso súper mal Siendo impostora Pero me gusta hacerlo De vez en cuando Lo que lo paso mal Cuando me toca Muchas veces seguidas Es como que No sé Me da todo el sofoco Pero hacerlo de vez en cuando Está divertido Y hacerlo ahora Con los suscriptores Ay como estoy hablando No me estaba concentrando En los números Y no sé lo que he pulsado Vale Han matado a Ellie y a Abby ¿Qué ha pasado? Sue le ha visto el cadáver Por focus Ellie ¿Qué? El rosa Dice Nati ¿Dónde? ¿Qué pasó Sue? Le encontré el cuerpo de Ellie En electricidad Yo estaba yendo por arriba No viste nada La última que vi Fue Nati Uy Disculpa Se me hace sospechosa Yo sé que siempre estoy sospechando Del pobre Adolfo No se lo merece Pero es así Es que cada vez que lo veo Lo veo siendo cosas raras Nati Nati Yo es que no vi a nadie Claro Yo estaba pasando por arriba Pero a lo mejor lo mataron Y pasaron por la alcantarilla Y no recuerdo haber visto a nadie Por la parte de enfermería Yo fui para navegación Ella entró y no la vi salir No funen por funar Pierden gente Por algo me culpas Hombre Si ella dice que te ha visto la última No quiere decir que seas tú Sino que te ha visto la última Eh Tengo miedo Pues sáquenme No pierdo nada Es Nati A quien votamos Entró y no salió A ver Podemos intentar hacer caso De esa intuición No Dice que la vio entrando en electricidad Hubo un muerto Y no la vio salir Entonces se podría haber ido Por la alcantarilla Podría ser Pero no era un impostor ¿Puede que sea Sole? Yo creo que no A lo mejor simplemente se ha confundido Y ha visto Cosas que no ha visto O no ha visto cosas que sí ha visto Bueno Creo que todos me entendéis Lo que quiero decir Pero vamos Que probablemente haya habido Una cosa rara No creo que la quisiera echar Porque sí Básicamente es a lo que me refiero A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No vives Vale Han restaurado la electricidad Hay alguien en cámaras Ay madre mía Ya estoy sudando con este hombre A mis espaldas Vale El Rosa Ahí está Yo ya he terminado todas mis tareas Señor ¿Puede usted no seguirme? Por favor Que me deje vivir Vale Pero ¿Por qué siempre tengo a alguien detrás? No quiero No hay nadie en cámaras Es que a mí no me gusta ponerme en cámaras Básicamente no suelo saber Dónde están las cámaras Es decir Dónde están Pero luego Lo sabía Lo sabía ¿Ana? Ana es la otra ¿No? Dime que Ana es la otra Sabía que era el rosa Porque O sea Me daba la intuición de que era el rosa Porque lo había visto por abajo Y de repente estando aquí La única forma que había Era que hubiese pasado por la alcantarilla No sé Digo yo Eras tú Ana tiene que ser la otra Listo Bienvenida Yo sabía Yo sabía que era el rosa En el momento en el que lo he visto Ya en la sala médica Me he dado cuenta de que era Exacto Era Ana Muy buena partida se han echado La verdad Era Ana porque había pasado la de mi cadáver Como si nada Que mal He pasado mucho miedo ¿Qué vamos a hacer? Dale En cuantito Uy Una abandonada de la partida En cuantito se llene Le vuelvo a dar Y le Y empezamos una partida nueva Vale Ya ha entrado alguien Vamos a darle Aquí no hay oportunidad Ni de respirar Sería esa mujer que estaba antes La verdad es que no lo sé Pero ha habido un momento Ahí De la cosa En el que no sabía Hoy no me toca Hoy que me gustaría ser Una vez No me toca Tengo mala suerte hasta para eso Uy Vamos a hacer lo que tengamos que hacer aquí Pensaba que teníamos que tirar las hojitas Pero no Tenemos Que Pasar los archivos A la tablet Y luego llevarlas al otro lado Tengo miedo Verás tú La señora De las orejas De murciélago ¿Dónde más? Ay no Pensaba que no se quitaba Si ponía el mapa Vale Acabo de descubrir algo Si estás haciendo una tarea No abras el mapa Porque no funcionará Básicamente Ay 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 Vale Y aquí también tengo que No Aquí tengo que conectar los cables Pensaba que era donde tenía que pasar Las Informaciones Arriba tengo más A veces me dan la pequeña sensación De que No me fijo en las cosas O de que aparecen Nuevos Ay Dios El amarillo Lo estoy viendo Ay Vale Me ha salvado Bueno o sea No me ha salvado el amarillo Sino que me he salvado yo Ay Adolfo Pero ve lo que te digo Hace cosas muy raras Yo creo que quiere matarme Constantemente Pero No le toca Ser El impostor Voy a venir por aquí abajo Y ahora voy arriba Porque es que no me apetece Hacer la tarea con el amarillo No me lo tengas en cuenta Pero me da Un poquito De miedo Real Ay Dios mío Sufro mucho Vale Aquí Ay no me mates Por favor Cruzo y cruzo Ay Que pensaba He visto a uno Acercarse por abajo Y pensaba que iba a morir Vale Solo han matado a uno Que ha pasado ¿Quién lo ha visto? Yonis lo ha visto Eh ¿Qué pasó? ¿Dónde? En la entrada de comunicaciones O sea Abajo a la derecha Yo estaba en seguridad Estaba en seguridad Y he estado por ahí Todo el rato Ni siquiera he bajado Por las comunicaciones Y alguien cerca ¿Quién estaba conmigo? Abby la había visto Yo vi a Crystal Sí Piruleta en la que justo pasaba Cuando han reportado Que pensaba que me iba a matar Navegación Navegación está a la derecha Uno estaba en administración Yo estaba por cámaras Ah por Pero no estaba en cámaras Iba a decir entonces Pues que has visto En electricidad En el motor de abajo Sí, sí Piruleta Pero bueno Podría haber venido de allí Claro Pues no sé Es que la última persona que vi Fue a Crystal Claro Pero yo estaba Pero yo estaba por la izquierda Pero yo estaba Por la izquierda Y el cuerpo A la derecha Están diciendo Pirulio a Crystal Sospechoso Pero si están diciendo Que el cuerpo está a la derecha Yo llevo todo el rato A la izquierda ¿Qué sospechoso de qué? Esta gente está chifladísima De la vida No sé ¿Qué es lo sospechoso de eso? Vale Todo el mundo parece ser Que ha Esquipeado Pero Pero ha sido un comentario Raro Cuanto menos Estaba en la izquierda Y el que estaba a la derecha En comunicaciones No he ido por ahí En ningún momento Ellos no lo saben Obviamente Pero el decir Que me vio a mí No tiene nada De sospechoso Creo que solo me queda Una Pero por qué Adolfo Siempre tiene que estar conmigo Solo me queda una tarea Adolfo ¿Quieres dejarme vivir? Por favor De verdad Lo estoy pasando Muy mal Por tu culpa Vale He conseguido hablar Y conseguir los números Es Adolfo Es Adolfo No le ha dado tiempo De hacer el simondice Ni de casualidad Es Adolfo Y lo sabía Es que sabía Que era él No le había dado tiempo De hacerlo No me daba tiempo De llegar al botón Ni nada Pero es que va todo el día Detrás mía Así lo puedo creer Ha pasado muy nerviosa Qué fuerte La mataste en mi cara Adolfo iba con Cristal Gracias Gracias Por favor Por favor Me mató delante de gente Sí que tenía ganas Y a mí me lleva siguiendo Todo el rato Pero no ahora Sino me lleva siguiendo Desde las dos partidas anteriores No, no Piruleta y Samu No Bueno, no sé Porque iba con Chris Ahí, ahí Háganle caso a Abby Por favor Piruleta estaba haciendo la tarea Es que Mira que me he dado cuenta En cuanto lo he visto salir Tan rápido Del simondice Sabía que era él Pero es que no me daba tiempo De llegar de ninguna manera Al botón Que era lo que pretendía hacer Pero no he podido Qué mal A ver Sacamos a Piruleta Si no es a Sule Y después a Samu Que no te está Oh, Dios mío Pero esta gente ¿Cómo piensa? Claro Sacamos a Uri Si no es a Lote Si no es al otro Y al final ganan los impostores Por favor Si saben que la última persona Que estuvo conmigo es una Primero salen a esa persona Y luego discuten De la otra Por favor Ay, Dios mío Ya han sacado a Sule Verás tú A ver si eso no es Vale Era uno Ahora céntrense en mi cuerpo Que alguien toque al botón Por favor Vale Abby, confío en ti Tú sabes que ha sido Adolfo ¿A dónde te has marchado? ¿Qué están hablando? Nadie me hace caso Ya ves, ya ves Intenta imponer ahora Esa razón Esa lógica En el siguiente Ay Ah, no He visto el humo este Y pensaba que era Que alguien había muerto Eh Vale, pues Es que lo que queda Es que el amarillo Que lo sabe Bueno, sí Estaba por aquí Pero no puede tocar el botón Porque tiene que arreglar oxígeno Pero en cuanto lo arreglen Vete a tocar el botón Abby Por tu vida Sabes quién es No Ay, Dios mío Que se acaba de cruzar con Adolfo ¿Por qué no toca el botón? No te han hecho caso en el anterior Porque estaban reportando el otro cuerpo Pero si tú sabes que ha sido Dale con todo Y toca el botón No da el botón Y sabe que ha sido él Pero por qué no le da el botón Me está poniendo nerviosa Si yo lo supiera Tan a conciencia Iría darle al botón Sí o sí Luego está que la gente Sí que es verdad Que mucha gente Pues somos mal pensados Y decimos Tanta insistencia Uno O es porque eres Míralo como se la ha cargado Es uno Porque eres la esta La asesina O dos Porque sí que es la otra persona De verdad Venga Ahora dilo Dilo que La última persona que la viste Fue con Fue con Adolfo ¿Dónde? ¿Y de esa dónde? Pues donde Lo has dejado tú Que fuerte me parece Ya no sé quién es Que le hago caso a Obi En la entrada de electricidad Es Adolfo Creo no Margarina salía Que no Me muero Yo digo que es Nati Si es Adolfo Es Adolfo Es Adolfo Por Dios ¿Cómo que no tienes pruebas? Que te he visto Las últimas veces cerca De la gente que ha muerto Vale Gracias Samu Gracias Gracias Otro que hace caso Ay madre mía Y Adolfo diciendo que no Adolfo No te creo ¿Quién queda por votar? Queda Samu Samu Pero si sabes que es Adolfo Vota Te vi pasar por ahí Después de que arreglaran la luz Pues vota Niño Si solo quedas tú Vale Perfecto Y Adolfo Hombre Es la primera que la ha inculpado Es entendible Pero bien Hemos ganado Bueno hemos ganado Yo desde el más allá Pero no pasa nada Me siento ganadora moral Ay Dios mío Que mal momento he pasado Pues nada Yo creo que podemos dejarlo por aquí Ha sido interesante Ha estado guay La verdad Yo creo que es más guay Jugar con vos Pero Esto se puede volver Muy loco Quizás si algún día Lo organizo bien Podamos hacerlo Ya veremos No me pongáis loca de la cabeza Os lo aviso desde ya Porque entonces no lo hago Pero bueno Que por aquí podemos dejarlo Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós Que por ahí Gracias por ver el video.